Hola, ¿qué tal amigos? Soy Adriana Cerna y este es un café con Adriana Cerna, así que bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy tengo una súper invitada. Estaremos hablando de locución, de su vida, de su historia, pero también de ser emprendedora, de ser influencer, porque ha hecho una carrera también importante a ese nivel. Les estoy hablando de la panameña Steffi Nieto, así que no se muevan de ahí. Ya venimos para conocer una historia más que nos va a inspirar. Soy Steffi Nieto, soy una soñadora empedernida y una aventurera. Hola, ¿qué tal? Practico deportes extremos como crossfit, madrugar y hacer café dormida. También soy experta esquivando obstáculos y semanalmente practico meditación. Al igual que Paulina Rubio, un día decidí gritarle al mundo entero que yo no soy esa mujer. Esa mujer que no sale de casa, que está como una loca de un lado a otro tratando de convencer al mundo de que es perfecta. Bueno, 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 mis amores, aquí estamos. Así que ya estamos listas con mi invitada, como se los dije, Steffi Nieto. Steffi, bienvenida. Hola, qué gusto tenerte aquí. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar este cafecito. ¿Cómo has estado tú? Súper bien, muchísimas gracias a ti por esta invitación. O sea, aquí tomo mi cafecito. Qué maravilla que podamos estar conectadas a pesar de la distancia y es una de las cosas maravillosas que nos ha dejado toda esta cosa, toda esta pandemia que estamos viviendo. Poder conectar, podernos conectar más, pero no conectarse como virtualmente, sino conectar con la tecnología, pero emocionalmente. Así que gracias a ti por esta invitación. Así es, Steffi. De verdad que para mí es un súper gusto, porque aparte de mi cariño por ti, mi admiración y mi respeto por la mujer y el ser humano que eres, por supuesto, por la gran profesional que eres. Steffi, como les contaba, ella es de Panamá, es panameña. También locutora, pero no solo locutora, como se los dije, emprendedora, también, además, es influencer y, bueno, es una mujer que ha hecho una carrera en el mundo de la locución, en el mundo de la comunicación, pero tiene otras aristas que hoy vamos a descubrir en esta charla que vamos a tener el día de hoy. Así que me hacen el favor y se van quedando ahí, se van quedando ahí, porque esta historia es, como muchas de nuestros cafés, historias que definitivamente nos inspiran y también nos entretienen muchísimo. Steffi, comencemos por el principio. ¿Cómo fue? ¿Cómo era Steffi de niña? ¿Cómo fue esa niñez de Steffi? Yo creo que te la puedes imaginar un poquito. Siempre he sido una persona muy inquieta, de ímpetu muy inquieto, curiosa, recursiva, soñadora. Yo creo que esa es la palabra que puede definir a Steffi de toda su vida. Soy una mujer soñadora. Me encanta soñar, me encanta pensar, me encanta imaginar, me encanta. Y desde niña, yo toda la vida supe que estaría en este medio porque me fascinaban las historias. Y yo creo que eso es un bichito que me pusieron mis abuelos. Mi abuela es una mujer, tiene 96 años, imagínate. Y mi abuelita tuvo mucha influencia sobre mí de niña. Y ella toda la vida fue una mujer que se hizo muchas preguntas. Entonces, esas preguntas que ella hacía me despertaban a mí mi imaginación. Imagínate que íbamos en el colectivo o qué sé yo, en el bus, en el transporte público, porque en ese entonces yo iba a hacer mandados con ella y ella preguntaba, ¿para dónde irá ese señor? Y yo empezaba a armarme la historia en mi cabeza de hacia dónde iría, hacia dónde venía. Entonces, toda la vida desde niña siempre fui, siempre he tenido ese espíritu muy despierto, muy recursivo, qué sé yo. Y pues, desde niña me paraba con un cepillo en el baño. Y yo daba las noticias. La del cepillo era, yo creo que la del cepillo. A todas las que estamos en esto del mundo de la comunicación, yo creo que en algún momento ese cepillo lo tuvimos en la mano para cantar, para bailar, para dar la noticia, para decir, para que sí, para que no, para lo que fuera, ¿no? Ese fue el primer micrófono de muchas. Total. Y yo me paraba frente. Y en las internacionales, porque eso era lo que yo quería, según yo cuando estaba niña, yo quería ser noticias, reportera, pero investigar. Tú sabes, esa es la parte. Periodista investigativo. Yo quería saber, estar ahí en el momento. Y bueno, yo creo que yo le debo demasiado a esa, a esa niña. Le he cumplido muchos sueños. Hay sueños que todavía no le he cumplido, que estoy por cumplirle. Pero creo que la infancia, esas habilidades, no solamente las psicomotoras que nosotros tenemos de niños y que nuestros padres, mi mamá, siempre me permitió explorar mucho, ¿no? Ella creo que desde niña vio que yo iba por ahí. Entonces, era curso de teatro, curso de teatro. Nunca me dijo, no. Nunca me dijo, como, no, Stephanie. Eso no es más. Tuviste ese apoyo siempre en tu casa para poder explorar esa parte. Sabes que tú acabas de tocarte un tema, y es ese tema de exploración de nuestra niña, de nuestro niño interior. Cuando nosotros crecemos, nos volvemos a veces tan cuadriculados, un poco tan adultos, y nos olvidamos un poquito de esa niña y de ese niño, que hay que rescatarlo. A mí me encanta arrancar por conocer esa historia de cuando éramos niños, porque sí o sí, ahí está como esa raíz. Y podemos sencillamente, si aún no hemos vuelto a explorar a ese niño interior, pues recordar que aunque estemos muy adultos, es el momento de hacerlo, porque es el momento de volver a soñar. Y soñar es lo que nos lleva a lograr las cosas que queremos en la vida. Finalmente es lo que nos da felicidad si nos ponemos a ver. A mí me encanta. Me encanta definitivamente esa parte. Después de esa niñez y de esa base que tenías, que es esa base creativa que definitivamente desde ahí empieza a conectarse contigo, tu imaginación, esa exploración de todo lo que finalmente vamos a ver que lograste en tu vida y en tu carrera, como bien lo dices. ¿Qué sigue después? ¿En qué momento te conectas? ¿O en qué momento ya comienza esa niña, esa adolescente, esa joven, a entrar a lo que es hoy tu carrera? ¿Qué fue primero? ¿La comunicación o la locución? Ok. Ahí viene algo interesante. Yo estuve en un colegio asiático, específicamente de China, de Taiwán en ese momento. Porque bueno, ya eso es otra historia, pero el colegio sigue siendo la base asiática. Entonces, como es un colegio en su momento de Taiwán, era muy estructurado, ¿sabes? Muy metódico, muy disciplinado. Imagínate a alguien como yo en algo así, en una estructura tan cuadrada. O sea, obviamente yo era, iba contra la corriente siempre, ¿no? Y me salía por la tangente y tal y tal, pero eso a la vez fue una de las bases de mi vida, porque era un colegio lleno de muchas cosas culturales. Había teatro, había danza china, habían clases que me permitían explorar esa parte de mí. Y yo a las otras materias le decía a la maestra, ay no, póngame por favor, póngame lo que sea para pasar. Entonces, estando en este colegio, con todo este ímpetu que te cuento y con toda esta forma de ser, ¿sabes? Que te hacen los exámenes y te preguntan, te ven tus habilidades, ¿para qué? ¿Para qué sirves? ¿Para qué no sirves? Y estamos hablando de que yo me gradué del colegio hace 20 años atrás, en el año 2000, 21 ya casi. 21. Sí, y entonces en ese momento eran las clases, las clásicas carreras, ¿sabes? Súper, entonces todos los profesores, todo el mundo decía, pero Stephanie, tú eres malportada, ellos definían que yo era malportada cuando en realidad era que era muy creativa, tú eres malportada, pero eres muy inteligente, eres esto y esto, tú servirías para este tipo de cosas, tú servirías para esto, todo era menos lo que yo en el fondo deseaba que era este mundo que en Panamá realmente la televisión y ese tipo de cosas no era como visto, como que algo, algo, wow. Pasaba, claro, pasaba mucho, hace mucho tiempo, cuando tú querías ser cantante o actor o locutor, pues siempre los papás, no, 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 espérate, eso no es una carrera, no, no, eso no te va a dar para vivir, no, 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 eso no, te vas a morir de hambre, entonces, te vas a morir de hambre, exacto. Entonces, sabes, a pesar de todo ese espíritu, yo siempre he sido una, desde niña, siempre fui muy madura y muy centrada, yo siempre lo tuve muy claro y yo creo que eso es muy importante en la vida, porque mucha gente justifica, ay, pero es que está inmadura, ay, pero en realidad yo creo que, desde que tú vas creciendo y formándote, si tú tienes claro cuál va a ser, va a ser más fácil cuando ya llegues a la edad en que digas, ok, voy a sentar cabeza, entonces yo lo tenía muy claro y yo decía, wow, lo que me gusta, lo que me gustaría, de pronto es un capricho y no realmente lo que debo hacer y tal, imagínate que, inclusive llegué a pensar que quería estudiar medicina, wow, imagínate, entonces empecé a investigar todo este tipo de carreras y me convencieron con la famosa frase, con esto te vas a morir, morir de hambre y me voy a inscribir a la universidad, hasta esto yo tenía 17 años cuando empecé la universidad, entonces estaba, tú sabes, súper, súper peladita y me voy a inscribir a negocios internacionales que era como una carrera que tenía ciertas materias, sabes, como publicidad y mercadeo por aquí, entonces, y cuando voy a inscribirme, dice el universo, espérate, en serio, y nos dice una señora, miren, yo les recomiendo, yo estaba con mi mamá, y dice, yo les recomiendo que analicen bien porque mi hijo está estudiando esa carrera y esa carrera no está todavía avalada por el Ministerio de Educación aquí en Panamá, ahora mi hijo tiene un montón de problemas que no le registran los créditos y tal, y mi mamá quedó tipo como que no nos vamos a investigar, y había un panfleto que decía carrera en producción digital, publicidad y mercadeo, con énfasis, con énfasis en producción audiovisual, y yo agarré el panfletito, me lo llevé a la casa y empecé, mira mami, porque en verdad es esto, es aquí, es, me imagino, insistencia, y mi mamá, bueno, ok, está bien, vamos a ver, bueno, cuento corto, yo me gradué del colegio y al mes ya estaba en la universidad y dos días después ya estaba con el micrófono grabando y haciendo cosas y no sé qué, y ahí empecé la carrera de producción de televisión y estando en la universidad comienzo a trabajar, yo empecé realmente en la televisión, yo la locución la comencé a ejercer muchos, muchos años después, yo comencé a los 19 años en la televisión pero norteamericana, que fue donde empecé Survivor como asistente de producción en esos años, y estando en la universidad yo le dije a alguien como que oye, si tú sabes de algo para practicar, para lo que sea, avísame. Cuéntame, dices, me tienes en cuenta y ahí arranca todo el mundo y esa conexión con los medios de comunicación, pues es eso, que cuando estamos buscando esa esencia de lo que hacemos, eso, lo que realmente nos gusta, tú decías algo muy importante y eso por ejemplo para las nuevas generaciones, los chicos que a veces lo buscan a uno y yo sé que a ti también te buscan, oye ven, yo quisiera hacer esto pero cómo lo hago, cómo empiezo, yo siempre les digo, no importa, tengan un sueño y vayan detrás de ese sueño, fortalezcalos, sepan a dónde quieren llegar, no importa que no sepan aún cómo van a llegar, pero sepan por lo menos a dónde quieren llegar, si tienen eso claro va a ser mucho más fácil, el universo se va a encargar de enviar lo que ustedes requieran para que lo logren, fácil no es, porque en la vida yo creo que las cosas fáciles a veces se pueden malentender, se pueden malentender, digo yo, porque realmente fácil no es, no, hacer una carrera, tener una vida, no es fácil, pero es muy divertido poder hacerlo con sus caídas, sus levantadas, cada cachetada que le dan a veces a uno con el no y aprender, porque es parte del aprendizaje, es parte del proceso de estar aquí, cuando venimos aquí venimos a eso, a una escuela, aprender muchas cosas, entonces es parte del aprendizaje, me encanta, Tefi, ¿cómo es ese momento en el cual, bueno ya Tefi profesional, con toda una carrera, ¿cómo es ese, ese paso, digamos, de mamá, cómo es ese momento en que eres mamá, eso cómo cambia tu vida? Mira, tú hablabas algo muy importante al inicio y que es volverte a encontrar o reconectar con esa niña interior que los adultos olvidamos y yo puedo definir o describir la maternidad de esta forma, como una segunda oportunidad de sanar tu infancia, sanar cosas de tu, de tu niñez, sanar a esa niña interior o cambiarle la narrativa, viste que hay una frase muy poderosa que dice cambia la narrativa, vuelve a lugares donde no fuiste feliz y cambia la historia y eso es muy poderoso porque nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar olores, recordar canciones, recordar callejones, qué sé yo, lugares, y en esa conexión que tienen esas cosas que vienen ligadas directamente con nuestros sentidos nos generan emociones o sensaciones, tú dices, ahí ese perfume me recuerda a tal persona y esa persona era tal. la canción, las canciones, mira por ejemplo, no, cuando te toca la primera, los primeros cachos, la primera decepción amorosa, todo eso, hay una canción que, esa canción me recuerda a Pepito, te acuerdas de Pepito, lo que pasó con Pepito, todo lo que, ay, ok, entonces vuelve, ¿no? El chocolate, para mí, yo siempre se los he dicho, el chocolate para mí es increíble, el chocolate, el olor a chocolate caliente, me recuerda mucho a mi abuela, por ejemplo, siempre era chocolate caliente hacia las 4 de la tarde, en mi tierra se llama El Algo, entonces se tomaba uno El Algo a las 4 de la tarde con la abuelita y bueno, fueron cuentos, pero sí, es evocar, evocar todos esos recuerdos. Claro, entonces, hay muchas veces en que los recuerdos son lindos, pero otras veces los recuerdos no, entonces como adultos nos toca, es nuestra responsabilidad hacer ese recableado de esas historias que tenemos en nuestra cabeza y justamente yo defino la maternidad como una manera natural de poder hacer ese recableado, porque hay muchas personas que se excusan sin miedo, sin juzgar, se excusan en que yo soy de esta manera porque mi mamá fue de esta manera, yo no le doy a mis hijos amor porque nunca me lo dieron a mí, por ponerte de esa forma, entonces, yo defino a la maternidad como esa oportunidad que viene a tu vida de cortar patrones, de sanarte a ti misma y sanar a las futuras generaciones y para mí eso es mi hija, cuando ella llegó a mi vida hace 11 años, hubo un clic dentro de mí que dijo yo no quiero repetir historias, yo no quiero esto para mi hija y creo que vendría siendo esa parte que nosotros interpretamos equivocadamente de quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve muy basado en lo material y yo lo enfocaría más que nada a lo emocional, a las herramientas psicológicas, a las herramientas humanas y para mí eso es mi hija, ella llegó en un momento de muchos cambios, de mucha transformación para mí y ella ha visto las mejores versiones de mí, o sea, ella ha visto mi evolución, mi transformación, llegó un momento de mi vida en el que pude dedicarle un año, estuvimos ella y yo juntas y ese bond maravilloso que sembré en ella, que sembramos juntas, pues es lo que se refleja hoy en día en nuestra relación y por supuesto, bueno, trabajar desde casa y ahí tomé muchas decisiones en ese momento basada en la calidad de vida que le quería dar a ella, ¿no? Creo que es irresponsable ponerle la ponerle la carga a ella y decir hice todo esto por ella, en realidad lo hice por mí porque deseaba brindarle a ella lo mejor de mí, no sé si me explico porque cometemos ese error, cometemos ese error de ponerle la responsabilidad a los hijos y después más adelante yo me sacrifiqué, yo esto y yo lo otro y en realidad no, los hijos no deben cargarse de ese equipaje. Así es, Tefi, acabas de tocar un punto muy importante porque a veces las mujeres cuando no logramos entender que lo que viene un hijo a hacer a nuestra vida es a darnos la posibilidad y la oportunidad de volver a hacer una maestría, tú lo hablabas, rehacer ese camino emocional, ese camino de experiencias que a veces pueden no haber sido muy gratas, tenemos la oportunidad casi siempre con nuestros hijos de volver a andarlo, de irnos hacia atrás y andarlo en felicidad, corregirlo en alegría, corregirlo de una manera muy amorosa con nosotras porque es un trabajo para hacerlo con nosotras primero que todo para poder después caminarlo con nuestras hijas y con nuestros hijos, yo siempre digo que la maternidad nos da esa gran oportunidad de poder rediseñar de nuevo tantas cosas, así que es muy bonito y los seres humanos en general a veces comentamos el error de cargar a otros, cargarle la responsabilidad de lo que nosotros debemos hacer a otros y no debe ser así, nuestro propio camino es nuestro propio camino y es nuestra responsabilidad, los cambios que hacemos pues es para nuestro bienestar, lógicamente es el bienestar también de quienes amamos, así que me encanta un punto que has tocado porque yo creo que en todo este camino y contigo yo me identifico y tal vez por eso hay cariño y hay espejo como digo yo, porque sencillamente lo que venimos es a eso, a tener un aprendizaje mayor y qué bueno que quienes están hoy acompañándonos puedan hacer un clic solo con una idea de lo que sucede y de lo que pasa, así que me encanta, tu hija además es divina, ahí la he visto, está súper, súper metida con todo lo que tiene que ver con tus emprendimientos, que hacia allá vamos, quiero que hablemos un poco de tus emprendimientos, pero bueno, antes de eso, primero vamos a hablar de tus emprendimientos y luego vamos a escuchar la voz de Tefi porque yo sé que aquí más de uno está, bueno venga, pero ya, ella siempre pone algo, una pieza importante, una pieza que nos muestre toda esa calidad, vocal que tienes porque además eres una de las mejores locutoras panameñas a nivel de Latinoamérica también, desarrollaste una carrera supladamente linda, pero antes de eso vamos a hablar de esos emprendimientos en los que andas hoy. Ay, los emprendimientos, bueno, yo, a mí el Club de las Doñas cuando lo escuché me hizo puff, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó, mira, sabes que, que es un tema sensitivo porque me hace sentir un poco, cuando yo empecé, cuando yo empecé lo de equipaje de una mujer, de hecho, el episodio del día de ayer que fue el estreno de la tercera temporada de los lunes de seriedad que es, gracias a Dios, uno de los, de los podcast más escuchados no solamente en Panamá sino en la región. Ayer yo, el tema era ¿estás lista? Porque a veces uno no sabe lo que uno pide, uno no sabe lo que uno está pidiendo y la dimensión de lo que uno va a obtener. Cuando yo inicié equipaje de una mujer en el año 2016, 2015, yo venía a un montón de catarsis y un montón de cosas y yo lo inicié realmente como para escribir, para desahogarme, para contar mi proceso y de pronto si a alguien, a mí siempre me gustó escribir, pero entonces era como una manera de obligarme a escribir. Yo en realidad en ningún momento pensé el blog se va a convertir en viral, o sea, eso nunca fue mi objetivo. Sin embargo, sin embargo, yo sentencié de manera poderosa, maravillosa, maravillosa e imparable que equipaje de una mujer era mi voz con propósito. Entonces, yo siempre decreté y sentencié eso, porque bueno, al igual que tú, pues y como lo dijiste, tengo muchísimos años en la industria, 20, 21 años trabajando en esto, pero siempre metida desde el lado comercial. Así es. y llegó un momento de mi vida en que yo sentí que lo que yo hacía era tan vacío. Yo decía, sí, qué belleza, he trabajado en muchos programas de televisión de Estados Unidos, he recorrido el mundo, he trabajado en películas, conozco actores, conozco todo esto y lo otro, pero y, ¿y qué más? ¿Y qué? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando? En realidad, entonces, ahí empieza equipaje de una mujer y cuando comienzo con todo esto a escribir y tal y tal y comienzo a ver que la cuestión comienza a ponerse como en serio, yo no me lo creía hasta el momento. Entonces, se trata mucho el episodio de ayer porque yo no creía todo eso que me estaba sucediendo y entré en esa catarsis de que, chuleta Stephanie, o sea, entonces yo empecé anónimo, empecé anónimo, o sea, eres productora, eres locutora y ahora esto, no sé qué, entonces yo sentía como que demasiado exposure, mucha cosa, sí, y me sentía como otra cosa más de Stephanie, otro emprendimiento más de Stephanie. Entonces, mi mamá sabidamente me dijo, pero es que hija, esa eres tú, tú eres una cajita, tú eres una cajita de sorpresas, tú eres una mujer que no se puede quedar quieta, ¿por qué te avergüenza eso? Entonces, tuve mi proceso bien largo de aceptarme, de aceptarlo como un todo, ¿sabes? Porque es como que, ok, fulana es abogada, no, Stephanie Nieto es esto y los otros, esa parte a mí me costó mucho, mucho aceptar. Es un tema de creencia también, es un tema de creencia a nivel social y es que solo puedes ser una cosa o hacer una cosa y resulta que nos dieron muchos talentos y tenemos muchas cosas que venir a hacer acá, entonces, si hay muchas cosas que te gusta hacer, que sabes hacer y que son con un propósito en la vida, ¿por qué no hacerlas? No importa que sea una o sean mil, si las haces con un propósito, con una intención, pues adelante, pero hay una creencia colectiva también importante, pero me encanta que toques ese punto porque creo que a la gente le quede que no importa las creencias que tú tengas de tu familia o colectivas, lo importante es que revises realmente eso que a ti te resuena y que a ti te llama, porque cuando tú te escuchas puedes tomar acción y hacer eso que tanto te gusta que puede ser una, dos, tres o cuatro o las cosas que sean que son tuyas siempre y cuando tienen un propósito y Tefi es una muestra de ello. Tefi, me encanta, continúa con ese equipaje de mujer. Totalmente y ahí también agrego a lo que acabas de decir es ¿a dónde está tu foco? Yo contaba hace unos días atrás de que en televisión el foquista, hay un foquista, ¿no? y él es el que se encarga de como la cámara y todo lo demás, no voy a decirlo técnicamente porque voy a estar cometiendo errores técnicos, o sea, no es mi parte, pero como de enfocar de enfocar ¿a dónde está tu foco? mi foco todo ese tiempo estuvo afuera, en lo que iban a decir, en lo que esto y en lo otro, cuando el foco comenzó a ponerse hacia dónde debe estar, que es hacia adentro, tú comienzas ese tipo de cosas o igual, cuando tú alumbras, a lo que alumbras le das poder, entonces comienza todo esto de equipaje a una mujer hasta que iba y venía, iba y venía, yo seguía trabajando como locutora, yo seguía 100% enfocada en mi carrera profesional, hasta que en el año 2018 yo digo, ¿sabes qué? voy a agarrar esto un poquito más en serio y lo llevo a Instagram porque yo nada más escribía en Facebook. Ahí en ese proceso yo creo que uno tiene que ser muy responsable si bien es cierto somos comunicadoras social, manejamos muchísimos temas porque la comunicación va mucho más allá de comunicar, va mucho más allá. Me certifico como coach como para tener una base un poco más sólida y digo, en el 2018 digo, bueno, voy a comenzar esto en Instagram y ahí voy y vengo y voy y vengo de nuevo y yo seguí en esa catarsis porque yo no estaba lista. Claro. Como lo hablé en el episodio 65 del día de ayer, yo no estaba lista para lo que yo estaba pidiendo y para lo que yo en realidad quería lograr. Claro. No es hasta el año 2019 que yo digo, ok, vamos a agarrar esto, ok, ¿qué quieres lograr con esto, Stephanie? ¿Cuál es el objetivo de equipaje de una mujer? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿Qué es lo que quieres lograr? Y empecé todo, tú sabes esto, y en el momento en que me conecté conmigo, la historia cambia. Es otra cosa. Comienza la cuenta a crecer, no de una manera masiva porque mi público no es masivo, mi público es nicho total y completamente, es un tipo de mujer e incluso hombre muy específico, muy orientado al bienestar integral y bueno, comienza con el podcast en el año 2019 y se convierte en una locura, tenemos más de medio millón de reproducciones ahorita mismo, más de 70 países, es algo muy loco. Es un sueño. Y comienza, ¿sabes? Comienza yo a mirar hacia atrás y digo, qué fuerte, o sea, qué fuerte el poder que tienen las palabras o el mindset con el que tú comienzas algo, porque yo repetía, el equipaje de una mujer es mi voz con propósito y desde ahí comenzó, o sea, esa fue la base que yo le di a este emprendimiento, como lo quieras llamar y pues el año 2020 nos comenzó, nos fue muy bien, gracias a Dios, manejamos muchísimas marcas, pues como ustedes lo llaman, como influencer, no me considero influencer, pero sí, sí es una influencia y es una manera de influenciar, yo siempre le digo que hay en este nuevo mundo y en esta nueva normalidad, hay maneras de influir, tú puedes simplemente influir desde lo trivial, desde la afuera, como lo llamamos, quienes entendemos un poco desde la afuera, desde el buscar afuera lo que hay, o también lo puedes hacer desde la adentro, desde la conexión, desde estar conectados, ser seres humanos conectados, ayudando a conectar y a despertar a otros seres, porque no más esta charla, este cafecito de las dos aquí charlando, chismeando de tu vida y chismeando de cosas, realmente, a cualquier persona que lo vea le puede sencillamente hacer un click, inspirar con algo, saber que también hay algo que él puede hacer para sencillamente despertar un poco más, para vivir mejor, para buscar dentro, para encontrar eso que a veces pasamos tanto tiempo buscando, Tefi, buscamos, no sé, la carrera, el amor, el éxito, el dinero, hay tantas cosas que las buscamos, pero las buscamos afuera y está todo, dentro, están todas las herramientas, todo el equipaje, en este caso, tomando tu equipaje, no solo de mujeres, está el equipaje completo, pero dentro, para poder salir y encontrar lo que quieras encontrar, así que, yo creo que es, si eres un influencer y eres un influencer, además de los buenos, de los positivos, ¿no? Para mucha gente que sé que va a... Ya me toca cambiar la narrativa y yo misma darme mi propio speech porque lamentablemente la narrativa que se le ha dado, o la connotación, mejor dicho, a la palabra influencer, pues tiene una connotación negativa, sin embargo, no lo es. Y lo que hablas del equipaje es justamente eso, por eso se llama equipaje. Sí, lo sé. No es visual, no es aquel, no es textual, sino es, todo con lo que nosotros cargamos, todo con lo que nosotros llevamos, y como tú dices, yo hablaba justamente en el intro del podcast de eso, yo era una de las que iba cambiando de destino, cuando hablo de destino, entiéndase, trabajo, personas, parejas, amistades, lugares, ¿no? Yo iba cambiando de destinos en busca de algo que en realidad tenía que encontrar y trabajar adentro. Entonces, no importa en cuántos destinos, a cuántos destinos te vayas, nunca vas a poder huir de ti. Así. Nunca. O sea, te lo digo, te lo cuento aquí. Nunca. Estoy de acuerdo contigo, eso de que me voy a ir a Dubai a ver si de pronto, me voy a la India a encontrarme, me voy a no sé dónde para encontrarme. Te quiero decir que a dónde te vayas, si no te has encontrado y no te has buscado y no te has encontrado, no te vas a encontrar. Punto. No, es así. Entonces, pretendemos cambiar de destinos, nuevamente, entiéndase, destino, personas, etcétera, con el mismo equipaje, lleno de M, por no decir la palabra que quisiera, lleno de frustraciones, lleno de miedos, este equipaje lleno de culpas, lleno de patrones repetitivos, o sea, es como que cambio de pareja y este sí es, este sí es qué, si lo estás buscando desde el mismo lugar. Lo estás buscando igualito, además vuelves igualito, o sea, si no cambias las maneras que usas para y no te encuentras a ti, te cambias a ti, no vas a poder cambiar nada, punto. Perdón, sí, totalmente, entonces, pues creo que ese ha sido uno de los éxitos de, no solamente del podcast, sino de la, de la plataforma en sí, digo, tú me conoces no solamente por, por, por profesionalmente, sino en persona, y a mí me costó mucho, como te dije, me costó mucho aceptarme como un todo, y, y creo que ahí hay una enseñanza muy fuerte porque no solo nos cuesta aceptarnos como un todo a nosotros mismos, porque no se nos ha enseñado, no se nos ha enseñado, pretendemos aceptar, querer a las personas como una sola cosa, como decías, esa, esa comparación entre lo que yo sentía de mí profesionalmente es muy similar a lo que sucede con las personas, ay, ella es súper buena locutora, pero, o sea, me cae pesada, entonces, queremos a las personas, queremos que las personas sean un todo, o sea, un, un win-win, y tenemos que entender, y tenemos que empezar a aceptar como personas, como mundo, como planeta, como seres, como individuos, de que absolutamente todos tenemos matices, esa es la realidad, y, y, y puede que seas sarcástica, pero que también seas súper dulce, puede que seas, entonces, creo que con eso es una de las razones por las cuales tantas mujeres han llegado a conectar conmigo y a la vez yo con ellas, porque fue como que, ok, oye, esto, para que sepan, yo soy súper sarcástica, tengo un humor negro, guarro, negro, divino, pero escribo poemas, a mí me encanta Tempi, porque yo no lo tengo, entonces, a mí me encanta, yo, yo soy así, pero no tengo mucho humor, pero a mí tu humor, porque es así negro, me gusta, pero escribo poemas y yo te puedo decir que es negro ahorita, y cuando veo, o sea, soy el amanecer, espérate, espérate, el atardecer, entonces, es como que, ok, espérate, espérate, esta es la misma, sí soy yo, porque tenemos matices, entonces, sabes que juego, juego mucho con eso de las personalidades, que es full, en realidad, full joda, y todo el mundo lo sabe, no es que tengo personalidades múltiples, pero dentro de nosotros, de una forma u otra, somos seres fragmentados, es como, yo hablaba la vez pasada, un episodio muy poderoso de la película esta, The Room, que la protagonista, decía, le reclamaba a la mamá, y le decía, me enseñaste a ser buena persona, y entiéndase, buena persona, a ser buena siempre, con todo el mundo, buena, 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 nunca puedes decir que no, nunca puedes ponerme a la cara, nunca puedes expresar, entonces, como tenemos, no digas, no llores, no llores, porque no, e incluso, e incluso, obligar a los niños, saluda, dale besito, a la persona, y no, no a escuchar lo que está acá adentro, entonces, tú puedes ser buena persona, yo soy buena persona, pero hay personas, a las que no le quiero desea, no les quiero entregar lo buena que yo soy, exacto, eso no me hace ser buena, es que, es que hay un punto, y es en el que a veces no nos enseñan, que podemos elegir, que tenemos el derecho de elegir, y podemos elegir, a quién le damos nuestro corazón, a quién le damos nuestro saludo bonito, a quién le damos nuestra sonrisa, tenemos derecho a elegir, y no porque seamos buenos, tengamos que hacerlo, a todo el mundo, y si hay alguien que de pronto no me simpatiza, eso no me hace mala, exacto, entonces, pero a veces no nos enseñan eso, siempre nos, es una manera, yo creo que es parte de lo que tenemos que, estas conversaciones a mí me gustan, Tefi, ¿por qué? Porque sí o sí, es mostrar un poco, empezar a hablar de esto, porque, o las personas son buenas, o las personas son malas, y eso fue lo que nos enseñaron durante muchos años, y entonces, y ahí por la mano, perdón, ¿sí? No, no, sí, perdón, te interrumpí, disculpa. Sí, 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 que ahí es eso, o sea, o aquí están los buenos, o aquí están los malos, entonces los malos, entonces no saludas, eres mal educado, eres grosero, eres no sé qué, y aquí buenito, entonces saludas a todo el mundo, eres súper simpático, a todo el mundo, o no tienes ningún día malo, resulta que no. Exacto, exacto, y ahí yo levanto la mano siempre, siempre levanto la mano y digo, acepto mi culpa, acepto mi culpa como profesional, acepto mi culpa como mujer, en esta industria, porque yo, de hecho lo hablé en un episodio, yo he contribuido, claro, a crear esta falsa realidad, tú que tienes años trabajando en publicidad, en todo este medio, sabes la famosa y trillada frase aspiracional, aspiracional según quién, exacto, según quién yo tengo que aspirar a, y siempre lo digo, y como digo, me estoy tirando un, me estoy metiendo un tiro en el pie, pero es los comerciales en los que tú y yo trabajamos, es verdad, es de lo que hemos, la mamá se levanta, buenos días niños, ¿cómo están el desayuno? ¿está listo? ¡No! ¡No! No, yo a veces me despierto y le digo, ay Natalia, no te voy a ir a cocinar hoy, van a desayunar, van a desayunar, ¿por qué no hacen y de una vez me comparten algo? Entonces, hemos contribuido, ahí entonces tú sabes, es bastante la... total. Sí, y ahí por eso yo, yo siempre jodo mucho, con, en la, en mi, en mi plataforma jodo mucho, y por eso juego con, con el, ok, esta es mi, en este momento entras de vista, la estoy haciendo mi, mi misma, y acá entonces es Lalo, la loca, la locutora, y, y, bueno, tengo la culpa, acepto parte de mi culpa. Es la responsabilidad, y es parte de lo que hacemos, Tefi, o sea, es ser responsable. Y en las películas, si ves, los villanos son villanos, los villanos nunca tienen un matiz de bueno, y los buenos son buenos, pero, o sea, buenos tipo, yo espero al galán, y no importa lo que más. O sea, la princesa de Disney, o sea, ya, lo que quieran, o sea. Exacto, entonces, hemos contribuido muchísimo a eso, y, y, estoy casi segura de que es uno, una de las cosas, que, le, le ha otorgado éxito, si lo quieres llamar de esa forma, no todo el mundo está listo para esa conversación. Sí. Y no todo el mundo está listo para ese tipo de contenido tampoco, porque, como persona influyente, como persona que tiene un grupo de personas que, que me escuchan, y le escuchan, ajá. Tengo, tengo responsabilidad también social, tengo responsabilidad de levantar la voz cuando suceden cierto tipo de cosas que atentan contra nuestra, nuestra integridad, qué sé yo, y hay gente que no, hay gente que quiere ver, unboxings, tips de maquillaje, y está bien. Claro. Está bien, está bien que eso sea lo que tú quieras, por eso es tan importante que sepamos qué queremos, porque después entonces vamos con arrogancia y con egocentrismo a querer que el otro cambie. Mira, este hombre me encanta, pero yo lo voy a, yo lo voy a arreglar. Yo voy a trabajar para cambiarlo. Y resulta que. Yo voy a arreglar la forma en que se viste, hay que trabajarle ciertas cosas. Espérate, 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 yo necesito que te pares en el espejo y te escuches. ¿Quién eres tú para querer cambiar a ese hombre? ¿Por qué mejor no pones claro? Y estoy adelantándote un poquito el episodio número 66. ¿Por qué no pones mejor bien claro qué quieres? Define bien qué quieres. Define bien qué deseas para tu vida. En lugar de decir que, bueno, voy a agarrar, nos encanta agarrar proyectos desde esa arrogancia de que las mujeres podemos cambiar a los hombres en general, pues, pero bueno. Por eso terminamos tantas veces intentando rehabilitar gamines. Entonces, ahí caemos y hemos caído. Yo creo que muchas hemos caído ahí en ese proceso en algún momento de la vida. Fue el aprendizaje, caímos en esa rehabilitación de gamines donde decíamos, no, pues, podemos cambiarlo, podemos ayudarlo, podemos hacerlo de nuevo, y guau, 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 cuando todavía nos habíamos dado cuenta que el otro no estaba dañado para arreglarlo. A la que tocaba arreglar primero era a la que estaba aquí. Trabajar esta para poder después decir, ah, ok, aprendí a elegir por lo menos. Estoy en el proceso de aprender a elegir. Muy bien. Me encanta, Tefi. Creo que estos temas son temas, nada, uno podría quedarse horas enteras con estos temas y precisamente por eso tienes el podcast, que sé que es un podcast muy exitoso, y tienes estos espacios con el Club de las Doñas, y tienes todos estos espacios donde sencillamente uno puede divertirse muchísimo contigo, aprender mucho, pero sobre todo divertirse de una manera en la cual siempre esa diversión nos deja un aprendizaje cada vez. Bueno, quiero que hablemos de, bueno, cuéntanos aquí tus redes, el nombre del podcast, bueno, aquí lo van a tener para que vayan, para que disfruten de este podcast que no en vano, es uno de los podcasts tal vez más exitosos que tenemos, y tenemos la fortuna de que Tefi Nieto sea su creadora, su directora, y quien nos cuenta todas sus historias, y también en sus redes siempre hay contenido muy divertido, pero contenido que siempre nos deja algo, que nos deja carnita, como digo yo, no simplemente es contenido por, contenido porque sí, no, es un contenido que nos divierte, pero que en el fondo siempre nos va a dejar algo de riqueza, así que por eso también te quiero agradecer mucho Tefi, porque creo que eso hace mucha falta hoy en día, en este momento de vida en el que estamos todos. Adriana, qué hermosa, de verdad, qué lindas tus palabras, y las acepto, las recibo con muchísimo cariño, es una de las cosas que he aprendido también, a aceptar, a recibir los piropos, a recibir las cosas buenas, porque esa es otra creencia limitante que nos han enseñado a los latinos, sobre todo, sea humilde, sea humilde mismo, no, no cuente las cosas buenas a la gente, de hecho decimos de nada, imagínate qué horrible, es el poder de esa palabra, cuando yo te digo gracias, de nada, bueno, listo, universo, devuelvas a vaina, porque esa plata me perdieron. gracias, por supuesto, siempre, claro, cuando quieras, lo recibo, lo recibo con amor, gracias, exacto, decimos de nada, así es, y mira lo horrible, o sea, ya saliéndome rapidito para despedirnos, o sea, en inglés es, you're welcome, eres bienvenido, así es, y nosotros lo traducimos a de nada, bueno, mis redes sociales, cultura latina, cultura latina, ahí estamos, vamos a ir cambiando eso, esa es una tarea importante, hay que ir cambiando la narrativa totalmente, mis redes sociales, más profesional, más seria, como le digo yo, arroba, stef nieto cruz, allá, ese es mi instagram, profesional, de comunicadora social, en el que he estado trabajando muchísimo este año, bueno, el año que pasó, el 2020, para comenzar con muchísimo contenido, un poco más enfocado a todo lo que es trabajo, comunicación, y un poquito de lo que hemos hablado hoy, y pues el blog, que es equipaje de una mujer, así estamos en todos lados, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en Instagram, y en la página web, tenemos muchísimas doñas, de hecho, rapidito, para las que no entienden, ¿qué es eso de doñas? Club de las doñas, hablemos del Club de las doñas, por favor, no te puedes ir sin eso, porque a mí me encanta, nuestra comunidad se llama el Club de las doñas, y nació por un chiste, que mi hija, pues bueno, por supuesto, cuando empezó todo esto, empezó, que me preguntaban, y tal, y tal, la audiencia de la cuenta, me hacía preguntas, y entonces mi hija dije, mamá, te preguntan por cosas de limpieza, mamá, te preguntan, esas son cosas de doñas, entonces, yo hacía tips, dice que las plantas, y todo y tal, y mi hija me molestaba con eso, entonces un día lo conté, y le digo, y que ustedes pueden creer, que mi hija me viene y me dice esto, y yo le digo, pero por supuesto, yo, a mí, para mí la palabra doña, es una palabra, es algo de alcurnia, no a cualquiera se dice don, ni doña, exacto, entonces, empecé con este chiste, y todas, todas las mujeres, que estaban en la plataforma, que me acompañan, yo jamás digo, me siguen, porque yo no estoy delante de, nadie, todas vamos junto al lado de la otra, empezando, y que bueno, entonces yo también soy una doña, ajo, me uno entonces al club de las doñas, y de ese chiste, de ese juego, comenzó a crecer la comunidad, comenzó a crecer la comunidad, hasta que un día, yo estaba tomándome un café en un lugar, y se me acerca una mujer, y me abraza, como si me conociera, y yo la abracé también, porque yo dije, ok, la conozco, me abraza, y me dice, me encanta tu contenido, yo soy una doña también, y hoy es una bella, es una bella, una bella, un amor muy especial, y yo, y tú que es, y bueno, nada, se convirtió en esto, y comenzamos a hacer eventos, comenzamos a hacer talleres, y comenzamos a hacer cosas, después COVID happened, pero hemos seguido, y este año venimos súper fuerte, en virtual, y de hecho, hay muchas doñas en Colombia, hay muchísimas doñas en Barranquilla, muchísimas doñas en la costa, así que, bueno, doñas y doños también, esto, de hecho, el podcast es muy escuchado, en Colombia también, así que, eso es el club, claro, cuando escuchan la palabra, de nuevo, el poder de la connotación, que le damos a las cosas, tuvimos una fiesta, en 2019, imagínate que éramos, 90 mujeres, casi 100 mujeres, y en el hotel, los de, el bartender y todo, no, tranquila, son puras doñas, no te preocupes, ese guaro alcanza, yo me imagino que, ellos pensaron que íbamos a llegar, en silla de rueda, y en bastón, sí, son doñas, tecito, cafecito y tecito, Adrián, esos hombres, quedaron, acabó en el bar, me decía, me decía, me decía el bartender, yo nunca, en mi vida, había visto mujeres, que tomaran, tanto, esas mujeres, quedaron, con lentos, huelas, esos cabellos, no, o sea, de verdad, y bueno, era la fiesta de las doñas, o sea, por favor, tienes que venir, a la próxima, tienes que venir, pero por favor, ojalá ya el COVID, deje movernos, y viajar, para yo poder ir, tengo muchísimas ganas, de regresar a Panamá, de ir, y darte un abrazo gigante, espero que pueda, ojalá este año, y por supuesto, irme, no me pierdo, una fiesta de las doñas, olvídalo, o sea, no, no, de verdad que es súper rico, es súper rico, porque somos mujeres, viste que, lo que decías, de que, de que uno, habla de que la gente, que uno elige tal y tal, uno comienza a, a conectar con gente, que vibra igual que tú, así es, así es, y duele pensar, de que vibrabas, en la misma frecuencia, que el tóxico aquel, exacto, no, tienes que aceptarlo, entonces, el club de las doñas es eso, son mujeres, no te puedo explicar, o sea, los eventos que hemos hecho, y son mujeres que no se conocen entre sí, y tú las ves de repente, y yo digo, ay, ustedes son amigas, no, nos acabo de conocer, pero son amigas, la energía lista para esto, porque aquí estamos todas, para mí, para mí eso es lo más gratificante, ver, y que son amigas, y que suben fotos, y todo juntas, y yo acá, yo, amén, qué belleza, haber podido tener, la oportunidad de hacer el vínculo, para que estas mujeres, se acompañen, se conecten entre ellas, así que, ese es el club de las doñas, nuestra comunidad, no somos ninguna doñitas, así, como la gente cree, sino somos mujeres, con cierto tipo de actitud, y alcurnia, por supuesto, porque no a cualquiera, se le dice doña, y eso lo dice Wikipedia, así es, me encanta, de verdad, Tefi, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, por haber aceptado este café, realmente, creo que, la hemos pasado, muy bien, sé que toda la gente, que está aquí en mi canal, se la ha pasado, muy bien, con esta historia, así que, ya lo saben, hoy, Tefi, Nieto, Estefanía, Nieto, pero la van a encontrar, como a Estefi, Nieto, y yo le digo, Tefi, Nieto, punto, una gran mujer, que nos ha inspirado muchísimo, con esta historia, su historia de vida, pero que sigue inspirando, a muchas mujeres y hombres, alrededor del mundo, a través de las redes sociales, donde la pueden encontrar, para seguir inspirándose, con su contenido, y con toda la información, que tienen a ustedes, muchas gracias, por estar aquí, en un cafecito más, saben que cada semana, tenemos un invitado, que nos cuenta su historia, nos inspira, pero también nos entretiene, si te gustó, esta historia, compártela, con alguien, a alguien, más, vas a poder inspirar, con esta historia, y si no la quieres compartir, solo dale un like, punto, y si tampoco, suscríbete al canal, y si nada de lo anterior, espero que te haya quedado, algo lindo, de esta historia, te mando un beso, un abrazo, y Tefi, besos, abrazos, gracias, 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 por estar aquí, en un café, gracias a ti, te quiero mucho, un abrazote, espero vernos pronto, por favor, eso haremos, a todos ustedes, un beso, feliz semana, gracias,